pues ya iniciamos ya estamos en la grieta del invocador segundo 40 usted no se ha perdido de absolutamente nada último enfrentamiento de la semana ya estamos hablando de la vuelta a los juegos de regreso y después se eliminan dos de los ocho equipos que son seis pasan a las eliminatorias y a partir de ahí tenemos doble eliminación no empieza la doble eliminación en el mejor de cinco si pierden todavía tienen otra oportunidad de volver y esto seguramente va a ayudar porque ahí es donde de verdad van a progresar los equipos no ahí es donde de verdad van a encontrar un poquito de mejoría en ese en esa doble eliminación un equipo que pierda puede regresar e incluso vengar su su derrota lo único que no tiene doble eliminación pues será la final pero en el camino a la final todo mundo puede perder un veo sin punacera por decir terminan con los skins de invictus gaming aprovechando no vivo y junto con mía el racán y la caixa que son las dos selecciones de aquellos jugadores ya que lo no recuerdo final soporte que terminan por seleccionar estos que los datos curiosos no de era la primera vez que salía un skin que era el puro racán y que no estaba caixa y por eso mismo cuando haces el back no puede levantar la copa pues ahí está el datazo de jota jota maticando yo me acuerdo cuando fue ronaldo no a darles un premio en el msi gran brasil y este quién es se queda y este gordito quién es así huele como a tabaco y a cerveza pero pues ahí está fey que recibió su premio de ronaldo nazario fenómeno ronaldo nazario ronaldo fenómeno así es claro no no de cristiano ronaldo que quizá me parece quizá fey que estaba esperando que fuera cristiano que le interjara y luego fue como y es de quién es un señor ahí ya medio re gordete pues ahí está que todavía le intenta ayer jugaron en la lck también hito cuidado con lesa cuidado con lesa se tiene que gastar el destello de inmediato es codi que lo castiga sí señor primera sangre para solid snake infiniti lo hace la primera sangre del encuentro se la lleva el jugador que desde aquí se nota que contrató el internet que le brinde la mejor velocidad para las partidas importantes por eso toda diferencia del jugador eliminado a cal esa no te veas lento mejor deja tu internet viejo y jálate a total play ahí está jota jota y eso no es cuento así es no es cuento solid play que si juega con total play allí así en la vena y pues lo consiguió el problema es que lesa también trae total play y pues ahí lesa pues va a tener que pedir disculpas porque reaccionó rápido pero la verdad es que solo es que estaba más al tanto cuidado que ahora sí bien bien yo te dije que lesa traía también total play lo hace sí señor asesinato para lesa con el apoyo de grel y esto hasta le rinde más al equipo de estral porque es un asesinato en el carrilero central a diferencia de el raíz que no termina con el asesinato al final de cuentas fue para el shinsao tiene que aprovecharlo no al final de cuentas esto lesa ve la diferencia de últimos golpes que es la presión lo que está ejerciendo quizá no esperaba que llegara el shinsao tan rápido lo toman por sorpresa el flash estuvo de más me parece no había manera que se salía de lo pudimos ver pero bueno al final de cuentas lo termina gastando quizá simplemente por reflejo lo importante a cada sky es la diferencia de sus últimos golpes más ese asesinato que estabas mencionando es uno a uno todo empatado todo parejo lo debe de estar ya celebrando el jerry contento porque respondió fuertemente estral sabían que codice había gastado el destello no codice gasta el destello para asegurar el asesinato sobre lesa así que eso lo termina dejando expuesto y después ya pues se pierde un poquito kodi en la jugada no considera el ataque de estral y se lo llevan cubo lobo dice viendo la lla en azteca mientras barro mi patio dice uff está bien está bien se vale se vale por ahí nos dice tom uno ton sky shock jj azteca es por hashtag lla por azteca es un gusto ver todo fin de semana a mi king y al rice caster 1350 rp casteando partidas eso es una segunda parte que con los de enfrente me dan vieja me dan viajes más chido no 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 viajes viajes que los pilingun o pilingun baby range pues ahí está el jazz humanos buenas tardes mi con son ciertos los rumores de que te van a llevar a catar junto a de rubens para el mundial un saludito para la pelona de jj cuidado con kodi cuidado con kodi que le van a pegar fuerte ahí está se da la vuelta aunque no le sobra vida sol y de snake lo está apoyando mía se va a comer una prisión rúnica y todo el castigo de sol y de snake pero esto podría haber una respuesta aquí de estral están cocinando algo no no hay nada más que hacer acá no llega a tiempo grel y es otro asesinato más otra vez en el carril central exacto dos a uno hasta el momento por ahí nos dice la huichito ya jugaron los pequeños ahora toca a los que ven un infiniti contra esta grelia por azteca cuidado carlos superior si no muere ya un y si no muere ya un creo que el contrase soleadísimo ahí está querían ver a ya un y pues es acelerator le gana el mano a mano en contra de todo pronóstico mostrando acelerator ocho años después que todavía tiene con qué final de cuentas no a final de cuentas ahí está se hace lo hace como siempre lo habido dicho y no chas no no son las viejas las viejas sensaciones que mal pensado con hace con nosotros ya sabes pues los los viejitos pues como nos decía mila viejas costumbres de todo todo eso es lo que quería decir jj qué pasó con ya un y jj se lo solió no sé y hasta con dive y todo con sumergimiento y toda la cosa a final de cuentas tiene que regresar caminando no tenía teleportación ahí estaba el jace que termina presionando él sí lo tenía pero castigadito se me fue ese ya un y estamos empatados sky en el oro son ciento cincuenta cien de diferencia realmente no es tanto dos a dos en los asesinatos muchísima acción en el carril central me parece que ambos equipos entienden que a partir de kodi o lesa es de donde ven y la acción otra vez el carril central insiste infiniti escupen para atrás a grel pero grel se alcanza a llevar a sol y snake lo va a castigar no es sol y snake le responde a grel 3-0 para el jungla de infiniti cuidado con esto cuidadito porque sol y snake viene pero en plan de no te conozco o no conozco a nadie sky shock este es el sol y de snake que estábamos extrañando este es el sol y de snake que salió de saga talent le aprendió a tubolti le aprendió a tubolti bien orgullo peruano o se lo debe a mi gilea dice siempre sol y de snake es un saludo para allá al migi pero tremendo tremendo lo que está mostrando hasta el momento sol y de snake y impresionado no en el carril superior acelerator el seleccionó primero buen le seleccionan encima un jace sin ningún miedo hace lleva el mano a mano de un jauny que siento que ha tenido mejor pues 20 21 hasta el momento no sé se ha podido lucir más pues en su ex equipo full gaming que lo que ha mostrado aquí en infiniti todavía ayer me dices de carreo yo te creo veremos a ver qué puede hacer el día de hoy esto es un intercambio dragón de los infiernos por el heraldo final de cuentas lo hemos repetido no estos primeros dragones no tienen acumulaciones hay que recordar que hasta el tercero es cuando viene el alma y ahí es en donde se le dan la prioridad a algunos de los equipos aunque más en ocasiones hemos visto a estas que se les duerme no y les hacen los cuatro dragones seguidos en este caso el heraldo es a favor de de grel del otro lado sólido estaba asegurando ese dragón infernal para esta partida la cosa tranquila mira y regresa no no pueden hacer el dive lo sabe lo sabe ya un y que lo van a intentar es por eso que se queda atrás me parece que si había un sentinela con el cual pues se dan cuenta no cuidado con la rotación por parte de lesa vamos a ver hacia dónde se va a dirigir grel pero ambos equipos están moviendo no hay de lo que hablaba de ya un y ayer hizo bastante bien no se llevó el mvp si lo vemos snaker porque al final de cuentas es quien le da la victoria a infinity pero fue esa pieza clave una y otra vez entrando perfectamente con su grapes con lo cual pues infinity le dio el tiempo para regresar a la partida cuidado que ahí está a kerman se está asomando quieren invitar a lesa pero al final se muestra ya él también está cerca de la zona central del mapa mientras tanto lo castiga no sol y de snake está intentando bulear un poquito al junglero rival baile roba hasta los dagarracos a kerman se sigue paseando por la jungla limpiando un poco la visión colocando la de infinity y voy presionado en contra de la torre por caseta iba muy bien la descarga de tiros certeros para no sufrirle pues tantito más de lo que ya está sufriendo pero mientras tanto carril superior hace esta es la clave para el equipo de estral hace tiene el asesinato y lo puede aprovechar si que es un jugador que es split push no te lo no te lo perdona que lo sabe hacer bastante bien va a estar buscando con la teleportación igual obligando ya única y un pequeño golpe un pequeño golpe de estigamiento pero para le contar es que hay está cerca sol y de snake esfuerzo que quizás sea un poquito más agresivo me parece que hace lo sabe uy ahí se encuentra con greg sol y snake dos contra dos cuidado le empiezan a pegar a ya un y otra vez ahí llega greg le van a bajar la vida muy rápido no va a alcanzar y se meten problemas también esta puede ser importante no lo busca ya estral no sigue buscando más pero si se llevaban ahí a sol y snake iba a ser difícil bien el heraldo sky ahí lo van a estar utilizando a final de cuentas es una gran jugada por parte de estral que se va a llevar la primera torre todos los recursos hacia sky todos los recursos de estral se los están dando hace que está respondiendo está respondiendo con esa buen y al pobre de ya un y me lo está bailando y ya un y está sufriendo en el carril superior no le está yendo nada bien no está teniendo un buen juego y todo eso es porque hace lo soleó en el mano a mano tiene gran ventaja ya en el carril superior son dos asesinatos y ahorita vimos cómo le pegan también fuerte a sol y de snake sol y snake tiene que tener cuidado porque esa buen puede carrear este juego tiene el bound tiene sus momentos son estaría otorgando 500 de oro a quien se puede llevar la eliminación de de shinsao se está moviendo a kerman junto con sol y snake para limpiar la visión un poco sky las cosas tranquila está bastante pareja realmente ha sido tema de asesinato pero si vemos los últimos golpes están bastante parejos ambos equipos ahí greg solamente pone la sentinela se da cuenta que a kerman lo está acompañando y es por eso que desiste de intentar llevarse ese o de o de pelear no es espino rojo solamente se lo termina por ceder a sol y de snake y bueno él se va hacia los rocosos por ahí están mandando las alertas de lo que sucedía acá está el tema otra vez ya un y tiene que jugar de manera muy defensiva va a tener que recuperarse con este jace porque la buen es el problema que tiene en esos momentos está parada una sentinela hace es por eso que bueno hasta ahí se queda hace lo está esperando va a regresar y listo hasta ellos y no pasan a mayores ahí en la zona superior del mapa pero sí que es preocupante no infiniti tiene que hacer algo en ese carril superior para recuperar la posición mía que la está sufriendo en la zona inferior del mapa a kerman se acercaba caseta castigaba y ya llegó por aquí su compañero está vivo y presente mientras que lo que vemos en el mini mapa sigue el acoso sigue hace pegándole fuerte cuidado se pelea con johnny llega por ahí sol y snake pero hace tiene la experiencia sabe que no se quiere meter en más problemas ya faltaba también kodi entonces todas las alertas le indicaban hace que venían a buscarlo a él en la zona superior se ha frenado un poquito el partido por eso no sabe infiniti perdón de responder la presión que hay en la zona superior están jugando sin top en este momento no o no puede responder fuerte ya no tiene que jugar muy defensivo y esto alentar o va a entorpecer el ritmo de partida que estaba buscando infiniti porque no pueden ser tan agresivos no está ya ni saben que el momento que vengan las vengan las peleas de equipo va a pesar mucho más esa buen cuidadito hay teleportación están buscando segundo segundo dragón allá va que mal cuidado 5 contra 5 el dragón lo gana el caballo a kerman que va a caer indudablemente el destello que tira pero no le hace falta ahí está otra baja más este es vivo y ya se volvió loco hace tres asesinatos para hace dos para vivo y infiniti donde está infiniti se desapareció corta corta olvídate de eso sky shock hace llega caminando se lleva la vida de sol el snake con eso también el bounty que tenía fueron 500 de oro sabrosos 500 de oro para el carrilero superior que todavía tiene la teleportación disponible por si faltaba algo más obliga que ya un y si la tenga que utilizar porque estaba bastante atrás estaba defendiéndose el camino hacia el dragón viene la pelea de equipos la termina ganando bastante bien los faraones y ahora tiene una teleportación con la cual podrían seguir castigando a un infiniti que fueron ellos los que decidieron pelear ese dragón quizá no era tan necesario me parece que termina arriesgando de más infiniti pagó bastante caro esa jugada y nada necesario y en realidad lo que había que hacer a recuperar ese carril superior no tienes acelerator puseando correta grado 2 muy temprano en el juego no es un personaje no no cuenta pues con la suficiente los suficientes escapes no si le caen de a 2 de a 3 pues va a ser difícil el que recorra un carril tan largo pero nunca lo presionaron bien hace estaba presionando pues prácticamente solo nadie podía responderle aparece en la zona inferior del mapa se lleva tranquilo de la vida un asesinato y con eso ya está 3-0 y vivo y ya pegaba fuerte no pudo hacer nada caseta vivo y se llevó dos asesinatos casi que gratis no hay que te hablaba de esa caixa no que lo estamos viendo de ap por lo menos en el solo que hace un par de parches no termina siendo así una orientación de armado de construcción de build como le quieras decir pues estándar mucho más hacia el daño el daño de autoataques y bueno final de cuentas pues todo tranquilo no un bboy que está creciendo un bboy que con una caixa va a pesar mucho más que el es real y más por cómo están dando las cosas vemos el objeto y medio que tiene sus manos del otro lado el es real un poco cercano no está tan tan lejano pero pues está sufriendo la caixa está escalando de mejor manera otro heraldo sin problemas a favor de esto otro más para estral que no responde infiniti que simplemente no está no se encuentra no la pelea no se comunica y se lo llevaron y en esta situación ya no pueden hacer mucho es nada más cuestión de esperar a lo que le conviene aquí infiniti es pues tratar de conseguir experiencia oro que ya no los maten más que ya no se haga más grande más fuerte por ahí hace que ya no siga pegando de esa manera bboy porque no tienen el daño entre código y sol y snake va a ser difícil que consigan eso y a veces eso es la condicionante de tener una selección como jay no si jay se queda atrás siempre el daño que va a ser va a ser muy poco no no va a representar tanto y más allá del daño no resiste tanto el daño él así que le empiezan a pegar y nada más que hacer van a tener que depender de que kodi pues escale no tiene 20 minutos más de juego pero no creo que esta les vaya a permitir 20 minutos más exacto tienen que defender por lo menos las tier 2 van a caer más una torre es lógico por la ventaja que tiene estral no veo la manera en la que puedan pelear a menos de que estral se equivoque garrafalmente van a tener que ceder probablemente un par de dragones más se le van a tener que jugar no peleando no justo creo que la clave está en lo que mencionabas sky tiene que escalar ese rise especialmente ese rise obviamente también el real ya un y hacer algo de daño algo de daño por su parte y bueno hay que hay que esperar hay que esperar ahí está el edad del caso tiene otra vez el equipo de estral no puede responder infiniti tienen que tirarse para atrás no tienen el asedio no tienen la forma de iniciar tampoco no cuenta con una iniciación confiable no tienen la presión dividida no tienen el asedio no no tienen ni el engase ni el disengase es una composición que va a y alguna magia que se vuelva loco que saque seis asesinatos de pronto que trate de carrear lo mismo el es real está muy difícil 19 minutos 34 mil de oro 4 mil de diferencia aproximadamente y nada más estral está donde quiere infiniti sufriendo muchísimo muchísimo sky carril inferior mira hace haciendo de las suyas hace lo hace otra vez carril inferior tier 1 a favor de esa buen que está intratable está por encima sin problemas haciendo lo que quiere en el mapa no hay forma en la que lo pueda defender infiniti kodi tiene que ver en la parte superior a enfrentarse a lesa presionar seguir escalando con este rise el en real por ahí intentando defender el carril central junto con akerman del otro lado vivo y mía presionando pero la partida la partida está muy de lado en estos momentos de estral ellos solamente van a esperar el momento indicado no acaso este dragón no lo deben pelear los chicos de infiniti a menos de que tenga una buena posición parece que no sin problemas hace y hace está haciendo lo que quiere ahí está este es el dragón vol se lo lleva hace ahí está ahí lo tenemos este es el dragón vol pero este no te cumple los deseos pota pota al menos hace yo creo que si me he cuidado con esto porque se puede llevar ahí la victoria a raíz de este dragón vol 20 minutos de fuego estral domingo un estral que bajó un poquito el ritmo saben que lo pueden hacer porque a final de cuentas los objetivos lo están consiguiendo no hay respuesta de infiniti van a apostar al escalado el problema de estos calles que pues también tiene las herramientas no para escalar estral entonces ellos pues felices la vida mientras no llegues a ese juego tardío en donde se empareje infiniti en donde sus construcciones sus armados ya sean casi completas y donde esta ventaja que está sacando del juego temprano pues ya no se va reflejada ellos van a estar contentos ellos van a terminar por forzar ese varón puede ser y pues lo que decante no para cualquiera de los dos equipos ahí es en donde probablemente estral va a presionar va a forzar y fit y a tomar una pelea que no van a querer y ahí es en donde se podría acabar la partida pues aquí por lo menos cayó en alguna especie de letargo no sé qué tanto le vaya a beneficiar a a infiniti que sigue estando muy muy atrás pero estral viene cosechando y alguna ventaja de experiencia de oro poco a poco despacito mientras que sólo el snake ya se apagó completamente y esos tres asesinatos que consiguió pues prácticamente han sido todo juego medio no ha tenido el equipo de infiniti estral está muy tranquilo infiniti y como te decía no no tiene muchas más opciones más que tirarse para atrás y esperar a algún lado por ahí hacían el el acercamiento al tamken no sé por qué no sé qué es lo que querían que viéramos pero terminan haciendo sí ya un y de nueva cuenta muy ofensivo no puede avanzar no puede siquiera pasar en la mitad del mapa y mira acá lo están cazando lo quieren dejar todavía más atrás ahí terminan por darse cuenta de las negras intenciones de vivo hoy junto con grel y para de contar es que hay esto también de alguna manera le está beneficiando a infiniti porque no se están quedando tan atrás la diferencia ya no se ha presentado y eso pues no es lo que está buscando definitivamente no ya un y sigue pues esperando a ver de dónde va a alcanzar ahí algo de oro un poquito de recursos porque por lo pronto no puede apoyar a su equipo ya cuando es minuto 22 y él pues el james todavía no tiene los objetos muy difícil es muy frustrante incluso si pegas no la del combo con la cuila y sientes que no bajas lo suficiente que no está haciendo una amenaza te mandas melet explotan antes del daño que tú puedas hacer es muy difícil tendría que jugar con alguna definitiva del rise algún tipo de jugada pero es que infiniti todavía no tiene ni estructuras no no tiene ni siquiera las las torretas suficientes para controlar un poco del mapa la verdad que esto tendría que alargarse otros 15 minutos más no para que con lo menos finiti tuviera alguna chance aquí por eso es que el juego está tan retenido por lo menos y también esa es la razón por la cual más de uno sigue escéptico con con infiniti porque son varios juegos los que han han tenido que venir de atrás son varios los juegos que ha sido más de toma de decisiones en el juego tardío porque el otro equipo les da la oportunidad de recuperarse que realmente es un infiniti que veas ganando la partida no ayer mismo y por más que te decía que ya ni fue un fue muy importante pues fue la punta de lanza que mantuvo ese juego que los obligó a llegar a los 40 minutos y dar el tiempo necesario snaker para tener esa felios ya con bastante daño mira estamos viendo la diferencia de oro carril y superior bueno carril y superior en superior es una brutalidad y no no hay mucho que hacer aquí medio que presiona infiniti se tira otra vez para atrás no no tiene la iniciativa y tampoco tiene los recursos para proponer mucho más estrell pues bastante apagado tampoco es que ha hecho un gran trabajo sometiendo al equipo de infiniti o tratando de castigarlo más o hacer sentir la ventaja que tienen como que se conformaron con jugar estándar o están muy preocupados por ver si infiniti ofrece algún tipo de respuesta o no vaya a ser que respondan no es ser que nos saquen la partida de la manga y se convirtió en un juego muy muy pasivo de farmear súbditos nada más porque entre que infiniti no tiene la forma de salir adelante y extra el que sí la tiene no la está utilizando de la forma más adecuada que acá es en donde viene algo del problema no si bien infiniti pues está haciendo lo que puede está forzando al juego que necesita pues del otro lado quizá extra no se puede permitir esto esta ya debería estar a punto de terminar la partida está jugando bastante tranquilo bastante cómodo y hay equipos que tristemente no está en el lla que probablemente esta pasividad si te la van a castigar no te van a dejar escalar no te van a dejar llegar tan lejos van a buscar la manera de darle la vuelta y listo este ritmo semi lento no sé pues nunca hemos estado acostumbrados a verlo en el internacional por ejemplo que quizá es algo en lo que van a tener que trabajar es un extra el que está dominando si quieres pero que ya son más de diez minutos sky que las diferencias cinco mil de oro no pues no no mejora o sea no no escala digamos no 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 se acrecenta y no ni no pasa nada en la partida no está completamente cerrado estamos viendo un juego en donde si bien extra tiene una ventaja muy clara muy marcada por selección de personajes por los dragones que tiene no se ha metido en problemas y los agarraron a ellos pues sí es que esto es lo que va a pasar no si el juego se queda estancado de esa manera lo decíamos que tenían que pasar 20 minutos para que infiniti hiciera algo aquí ya le dieron otra aquí la al raíz que puso algo es algo a 10 minutos 26 es una ya es ya es menos tiempo y esto es a causa de que estrell no hizo nada con la ventaja no aprovechó a vivo y no aprovechó acelerator no se movió para ningún lado del mapa no propusieron nada permitieron que infiniti siga cosechando y cosechando y cosechando y cosechando primer descuido que tienen el rice ya castigó por ahí a mí es urgente que ahora sí ahora sí es tral porque sigue en ventaja pues trate de hacer algo y trate de meterse en este juego no que se sienta esa diferencia de oro son unos seis mil siete mil de oro diferencia que debería de estarse sintiendo en el juego pero no está haciendo así porque es tral así lo decidió esto está muy tirado para atrás si es un extra que está jugando demasiado pasivo si bien puede encontrar el juego pues están están exagerando no en esto y justo estos son los puntos a los que ha llegado infiniti ya este sería esta partida bueno para para olvido no porque ha sido así y es lo que tiene que mejorar infiniti extra ya debería cerrar la partida seguir siendo contundente lo había mostrado en los otros juegos y no sé por qué este se le está atorando tanto sabes está trabajando la diferencia si ahí tienes hace sigue creciendo tiene una ventaja importante en contra de yauni pero solamente necesita una jugada ya lo vimos una sola jugada que pueda conseguir infiniti en contra de este extra y te puede dar la vuelta y aquí aquí pues es que algo tiene que hacer extra no está dentro de la jungla necesitan generar algo tienen un racán tienen pues a la buen que pega muy muy fuerte tienen ahí a vivo hoy pero no se mueven no 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 están planeando ninguna jugada me parece que va a ser el truco de esperar a que aparezca el dragón y tal vez en dos minutos 20 pues ahí sí vaya a haber alguna pelea ahí sí sí lo vamos a ver y es una pelea que no puede ganar infiniti o sea tendría que jugarlo muy mal es tral para que la gane infiniti nada más otra vez le roba ahí los agarracos a ver si le alcanza a robar el rojo tiene la ventaja mira mira la experiencia no hay no están poniendo pantalla son tres jugadores de extra que está en nivel 17 por uno solo de infiniti de ahí 16 16 dos niveles desde lleva bboy a caseta que más necesitas para soñar para preparar la zona del varón y forzar infiniti a tener que pelear ahí vas a ganar sí o sí vas a ganar porque porque tienes toda la ventaja es lo que tienen que hacer y eso es lo que no entendemos por qué no está sucediendo por parte de ellos siguen presionando hasta cierto punto del mapa se echen hacia atrás infiniti va a jugar a esto infiniti está cerrado porque saben que no pueden salir de ahí como los va a sacar de ahí con un varón como los va a sacar de ahí probablemente con el siguiente dragón de las nubes pero en el siguiente dragón de las nubes ya van a estar un poquito más fuertes y por ahí si por algún milagro o lo que sea están bien posicionados atrapan mal parado algunos jugadores de estral y por ahí el ray se lleva dos asesinatos por ahí ya aún y se recupera bueno a ver qué sucede pero creo que creo que ni siquiera es tan difícil ve con la experiencia no con todo lo que está sucediendo pero están siendo intransigentes o sea son tres torres desde minuto como tres sky que se llevaron las tier 1 y ya no visto nada si le pedíamos o sea estral que o sea si le daba 20 minutos a infiniti pues infiniti podría recuperarse ya van 10 en los que no ha hecho absolutamente nada con las ventajas y las torres pues no existen para infiniti es la ventaja que tiene estral tienen más mapa tienen más mira como sea del mapa que controlar ahí está la ventaja de oro creciendo para el equipo de estral pero es de puro farmeo ahí es también lo que tengo de puro farmear eso es la ventaja de oro que tienen ahí se junta ahora sí infiniti porque sabe que en 20 segundos bien el dragón y que este es importante si le intenta pelear infiniti lo más probable es que salgan rasguñados se necesitan tener una gran gran iniciación al país y necesitan darle tiempo a kodi para que haga todo el daño imposible que es lo que van a buscar sky al fin al fin están obligando y pudieron haber obligado infiniti a pelear con miro antes cuidaditos en lo que están buscando ahí está lesa tienen la información de cuál es la posición por parte de infiniti cuidado sky shock empieza el asedio al dragón y ahí viene sol y tiene ganas le ha ganado los smites todo el juego a grel y esta no es la excepción se lo acaba de quitar señores y señores pero ya está hace hace puede empezar a repartir el daño no lo hace todavía a kerman se tira para atrás body está expuesto necesita encontrar donde pegar ya bajaron a kerman kodi que empieza a repartir este es de vivo y ya corrió el equipo de infiniti sabe que no puede pelear en contra de estral pero estral debería estar forzando todas las jugadas le volvieron a sacar el objetivo ya nada más falta que le saque también el valor a grel sí porque está defendiendo mía están bien estar ahí a los chicos pero cuidado cuidado que no le sale a mí como esperaba kodi que se alcance a escapar esto puede dar problemas al equipo cuidado que ya saltaron a través del nuevo lector se queda expuesto a ese varón que no va a caer tienen que tirarse para atrás ya llegó lisa caseta que se salva sol y snake que se quería volver a meter a ver si se lo roban no está muy lejos este es varón para estral otro asesinato más infiniti está en problemas diez mil de oro diferente muchísimos problemas es caso para estral y para infiniti también a final de cuentas tardaron muchísimo muchísimo en poder sacar infiniti de su base es la jugada que estamos esperando desde hace mucho esta es la jugada que podía hacer extra desde hace varios minutos estas son las cosas que probablemente otros equipos no te van a perdonar a infiniti había que matarlo desde hace ya por lo menos cinco minutos a infiniti había que acabar la partida desde hace ya un buen rato sky shock la ventaja ha sido abrumadora por parte de estral la diferencia de niveles de oro de todo está muy del lado de estral hay que aprovecharlo no puedes esperar tanto tiempo y como te lo dije no van a esperar a sacar a infiniti sabe que podrías podrías ceder esos primeros dos dragones que es lo que debías hacer con salen al varón probablemente en el varón ahí van a tener que salir a pelear y si aquí ya no hay nada de aquí no se pueden esconder aquí la situación ya está muy compleja infiniti que pues no hizo absolutamente nada no si estral estuvo muy pasivo infiniti se desapareció por completo allá aún y se lo solearon a kerman no activó ni el escudo lo borraron completamente diagonal ff hasta aquí se terminó 33 minutos y nada más 7 0 vivo y con esa caixa dominio absoluto de estral me parece que perdieron en la ida en contra de infiniti se les empata la cosa doble empate en segundo lugar estral le acaba de pasar por encima infiniti y para estral que con esto le pasó por encima infiniti sky shock qué cosa acabamos de ver y como lo mencionaba uno acá lo único que le voy a reprochar a estral es que su dominio fue tan abrumador que me parece que pudieron haberse un poquito más agresivos un poquito pues aprovechar más esa ventaja que tuvieron en los primeros minutos para